de cuál es el caso del que vamos a hablar. Ayer a don Eduardo le enviaban un video sobre un señor que estaba en condiciones infrahumanas. Él tiene una enfermedad que luego Quique nos va a explicar de qué se trata. Don Eduardo con su corazón humano, como nos caracteriza a todos aquí en HCH Televisión Digital, él pasó el video al aire, habló con la persona que le envió el video sobre el señor que observamos en pantalla de nombre Juan Carlos Montes, de 41 años de edad. Él es originario de la aldea de Guarabuquí, en el municipio de Orica, aquí en el departamento de Francisco Morazán. Los familiares prácticamente lo han abandonado, mostrábamos el video, don Eduardo lo hacía, lo mostraba y hacía el llamado a sus familiares que por favor lo atendieran. Está en condiciones que no puede moverse, habla muy poco. Pero Quique, él fue trasladado hasta aquí a Tegucigalpa en una ambulancia y usted le ha dado continuidad al caso porque don Eduardo Maldonado, director de HCH, así se lo ha pedido. Así es, muy buenas tardes Rina, buenas tardes Alex y buenas tardes a los miles de televidentes y oyentes. Primero agradecer Rina y hablar de este tipo de casos que me parecen muy interesantes y que en HCH lo hacemos a diario, solo que no siempre los mostramos en diferentes noticieros. Pero lo que usted mencionaba, déjenme comentarles que ayer cuando don Eduardo está en el programa surge lo que ya todos conocemos y es donde se concreta o se deja de que sí va a ser ayudado Juan Carlos Montes de 41 años que vive en el sector de Orica y así fue, ayer se habló con el alcalde de ese lugar de Orica a quien queremos agradecer, a don Celio Ferrera y él nos ayudó Rina, nos ayudó desde que salió todo al aire. Don Eduardo le habló ayer al aire y él se comprometió a trasladar al señor Juan Carlos Montes de 41 años de edad y según observamos en las imágenes, Quique, así fue. Llegó, llegó, así es y es lo que quiero comentar. Se quedó de que hoy a las 6 de la mañana él iba a partir, no de Orica, sino de un lugar más allá como a 3 horas y también agradecemos a la Cruz Verde porque fueron hasta el lugar y lo trajeron. Ahora, ¿qué pasa? Gracias a la Cruz Verde. ¿Por qué Quique Vázquez hoy está en este lugar que siempre ustedes saben que tratamos de colaborar con este tipo de historias y no siempre estamos aquí? ¿Pero por qué? Déjenme comentarles que la enfermedad que tiene Juan Carlos Montes, antes que todo voy a mencionar porque yo creo que no es profesional o coherente que yo venga y mencione lo que realmente le está pasando a Alex Perro, lo que voy a decir es con autorización de Juan Carlos de 41 años. Cuando hoy lo traen en horas de la mañana, nos vemos en cierto lugar para llevarlo a un centro de asistencia médica y Juan Carlos, desafortunadamente, Rina, él ya no habla. O sea, hablar, yo cuando llego me subo al ambulante. Muy poco, o sea, bien difícil, Alex. Yo llego e intento hablar un poco con él y así, la forma que ustedes lo están viendo, trato de hablar y él no podía. Pero a medida que fuimos hablando, sus familiares, uno, porque su tío, quien andaba con él, no quería hablar. Hay temas que son bien complicados, Alex, y hoy en día es bien difícil hablarlos. Pero, lastimosamente, él me contó, Juan Carlos, de una manera, no porque quería contarlo, yo creo que lo hizo Alex. Como un testimonio. Como el objetivo de lo que estamos viviendo ahora y de lo que estamos haciendo. Algo para que sirva a la población. Efecto a los jóvenes. Y es que, lamentablemente, Juan Carlos Montes, Alex, hace un par de años, mencionó él que tenía su hogar, una hija, luego se sale de la situación que él tenía. Y oiga bien, lo que usted mencionaba de las relaciones sexuales. Empieza a salir un poco, andaba en sus vicios y tuvo relaciones con una mujer. O sea, salió una noche, lo que él mencionaba. Y desafortunadamente, ese día que salió Alex, lo contagió de un virus que no, hasta el momento, hemos indagado y todos sabemos que no se puede curar. No tiene cura. Y es el VIH. ¿Y por qué venimos? VIH-Sida. VIH-Sida, o sea. ¿Y por qué venimos y hablamos esto? Porque cuando yo hablo con él, me siento, él trató y lo poco que pudo decir a él fue decirle a la gente de evitar este tipo de enfermedades para que no vayan a pasar lo que yo estoy pasando. Y es eso precisamente el motivo por el que estoy aquí. Don Juan Carlos Montes, sí se le ha ayudado, Alex. Hoy lo trasladamos al Tórax. Se le aplicaron retrovirales en su momento porque muchas personas logran vivir toda una vida con VIH, pero cuando ya llega la etapa terminal de SIDA, ahí es la complicación. Y quizás en este tipo de situaciones que viven nuestros compatriotas, estén adentro, no se dan la oportunidad de buscar asistencia médica. Muchas veces en este tema quizás sea por pena, por miedo o por la misma sociedad que a veces sataniza a estas personas que no debe de ser así. Y es algo complicado. También quiero agradecer a todo el personal del Tórax porque de inmediato pensamos llevarlo al hospital, a la escuela, porque no sabíamos realmente qué era lo que él tenía. A medida que ya fuimos entablando la conversación y que nos dimos cuenta, ya de inmediato dijimos, tenemos que buscar otra opción porque el hospital, la escuela no es tal especialidad. En cuanto a este tema, de inmediato, Alex, nos fuimos al Tórax. Quiero agradecer a todo el personal que nos atendió porque únicamente entramos y le dijimos, ni siquiera le habíamos comentado, Reina, ni siquiera le comentamos de qué era lo que él tenía y nos pasaron a un lugar donde ya, gracias a Dios, está siendo bastante atendido. Y recibía mensajes y me decían que su esposa también murió de contagio. ¿Ya murió la esposa de él? Lo que él mencionó. O sea, que él contagió a su esposa luego de que él tuvo una relación con otra persona. Mire, yo le soy sincero, lo poco que yo puedo hablar con él, porque no quiero atribuirme cosas que realmente él no me las dijo. Porque lo poco que él me dijo... Lo que él conversó con usted. Lo que él conversó. Él tiene una niña de... un hijo de cuatro añitos. ¿Dónde es el niño? En el sector donde él vive, que es frica. ¿Quién no cuida al niño? Guarabuquí. ¿En la aldea de Guarabuquí? Guarabuquí está el niño, que son cuatro años según la información que proporcionó uno de sus tíos. Y pues sí mencionaron de su esposa, Alex, y él nos mencionó de que había estado con ella. Quique, y disculpe que lo interrumpa, pero ¿qué podemos hacer nosotros, las personas que nos están viendo, por don Juan Carlos Montes? Para que lo que le queda de vida, o sea, tenga, o lo viva en condiciones humanas, pues, y no como él vivía en esta aldea. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algún número de cuenta? ¿Qué necesita él? ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Dónde los podemos llevar? ¿O los televidentes dónde los pueden traer? ¿Qué podemos hacer? Mire, primero, los medicamentos, porque está en un lugar bastante... Retirado. ...donde hay bastante cuidado. Lo que nos prometieron en el tórax, Rina, es que le van a dar todo el tipo de medicamento. ¿Ahí va a estar interno? Ajá, ahí va a estar interno. Toda la asistencia necesaria hasta el momento. Él ya está bien interno. Fueron alrededor de seis médicos, creo que nos atendieron, lo ingresaron. Gracias al hospital, el tórax. Y mencionar que hace dos años él había estado ahí, Rina. ¿Interno también? Interno en el tórax. ¿Por esta misma causa? Por esa causa, él ya lo sabía. Pero lo que Alex decía, que me parece importante, cuando surge una de estas enfermedades que son terminales y que es difícil hablarlas, muchas veces la gente no quiere seguir luchando. Se queda y eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Juan Carlos Montes, que hoy ya está interno, gracias a Dios. Yo creo que la mejor manera, usted quiere mucho a su hijo, lo ama. Yo amo a mi hijo. ¿Usted ama a su hijo? Amo a mis dos hijos. Entonces yo creo que una de las mejores maneras que podemos hacer es contribuir, porque él va a regresar a su lugar, ver realmente en el estado en que vive la casa y ayudar al niño y también ayudarle a él, porque por los momentos se le va a brindar toda la asistencia médica, se le va a dar los medicamentos necesarios, que era algo por lo que le estaba mal, porque ni siquiera tenía dinero, mencionaban, para venir a poder llevar los medicamentos, entonces necesita dinero. Aquí tenemos varios panoramas, en este caso, que usted nos está trayendo. Una, la asistencia médica que ya se le están dando, vamos a esperar cómo evoluciona en estos días, si se logra recuperar, por lo menos para que ya se aplique otro tipo de retroactivirales, y el niño, porque si ya murió la madre, ahora está en una situación difícil el padre, hay que ver de qué forma le aseguramos por lo menos a ese niño de que pueda ir a la escuela, con quién va a quedar viviendo, quién va a proteger de ese niño. Eso es, en parte, al humano. Pero ahora, vámonos al otro extremo, Rina, Pablo, Quique y nuestros televidentes. La parte de la prevención, que también es importante, y ver una acción hasta dónde nos puede llevar, y que nos sirva esto como un espejo, Rina. Usted es casada, yo soy casado, y muchas personas que si, o quizás nos están observando, están pasando situaciones similares, que son situaciones difíciles, muchas veces situaciones en silencio, que las mismas personas, por la magnitud de un problema, se encierran en él, y no lo cuentan muchas veces, y no buscan la ayuda necesaria. Decía Pablo Gerardo Matamoros, internamente, se le aplican retrovirales. En efecto, hay personas que viven con VIH mucho tiempo, pero, ¿qué es lo que pasa? Les da pena, se encierran, se enfrascan, y al final dicen cuando ya están en una etapa terminal. O simplemente lo que le pasa al señor, o sea, no tiene las posibilidades económicas, ningún, bueno, ni siquiera, ni siquiera podía venir aquí a Tegucigalpa. Óigame, no estamos hablando de que queda en otro departamento. Óigame, aquí en el departamento de Francisco Morazán, en una aldea del municipio de Orica, en la aldea Guarabuquí. ¿Y cuántas personas estarán viviendo esta misma situación? Y no pudo venir acá. Bueno, hay personas que viven en esta misma situación, aquí en el casco urbano de Tegucigalpa. ¿Y sabe que yo conozco muchas? No se pueden mover al hospital porque no tienen cómodo. Hablaba un médico, ya vamos a ir con Zuli Calix, que nos aguante un ratito la compañera Zuli Calix. Solo queremos dialogar un ratito con Quique, porque hay protestas allá en el Infop, en San Pedro Sula. Ya vamos a ir con usted, Zuli. Sí, importante lo que decía precisamente en la zona norte un médico hace unas tres semanas, que el 90% de los nuevos casos de contagio de VIH son menores entre 13 a 30 años y que en Choloma, escuche bien, si usted vive en este sector de Choloma, en Choloma semanalmente se estaban descubriendo entre 20 a 30 casos de niños jóvenes contagiados con VIH-Sida. La precaución y la educación sexual. ¿Y saben qué es lo peor? Que ya no sea un tabú, que sea algo de prevención, de prevenir. La prevención, Rina, hay que prevenir. Si usted va a tener relaciones sexuales, ya sea hombre o mujer, tome las medidas de precaución necesarias. Si usted está casado, hágalo con su esposa, hágalo con su esposo. Así es, y si es soltero y pues tiene hoy una novia, mañana otra, por favor, protéjase. Alex, no me quiero caer con el mensaje que él quería transmitir y que fue lo poco que dijo, porque él hablaba de eso, de prevención, él mencionó que simple y sencillamente había tenido una, una vez relaciones sexuales, o sea, con la persona que le contagió. Él mencionó una, o sea, imagínese usted la magnitud de un problema cuando somos infieles y ya tenemos una pareja, que no sé el caso. Yo no quiero atribuir cosas que realmente, elementos que no los tengo, porque lo que hablé con él fue poco. Usted está transmitiendo, trasladando el testimonio. Lo que él decía cuando yo me siento y trato de entrevistarlo. Yo le pregunto, porque cuando ya vi que no podía hablar, traté otro mecanismo, porque ni la cámara podía entrar. Y debemos de aclarar, Quique, que quisimos dialogar con él, usted lo hizo con el micrófono, pero su fuerza ya no da para entablar una conversación y es por eso que usted lo hizo de manera, de una plática y aún así, pues con mucho esfuerzo, él logró contarle todo este tipo de elementos en su vida. Y enviar un mensaje primero a todos los jóvenes o todas las personas que podemos, podemos, porque todos estamos expuestos a una situación de esta. Somos humanos. Y él dijo, prevención, una de las palabras que él mencionaba y que nunca se me olvidara era eso. La prevención. De prevenir. Y el tío mismo me estaba contando, porque con el tío también hay otra persona que poco hablan, pero decía eso, o sea, con una mujer fue que se acostó y pasó todo este tipo de cosas. Entonces aquí es donde nos debe quedar el ejemplo de cuidarnos y va a tener, que a lo mejor es no tenerla, si usted tiene ya su hogar o como realmente usted está viviendo, pero también fijarnos, Reina, porque hay gente que sale un fin de semana y ya se acostó con cualquier mujer o igual viceversa. Y es de ahí donde viene este montón de enfermedades que sí se pueden vivir. ¿A qué se dedicaba Juan Carlos antes? Fíjense que no me dio tantos detalles, Reina, voy a ser sincero. El tío llegó un poco tarde. ¿De cuánto un poco? Sí, y lo poco que hablé con el tío no fue ahí, porque no estaba con nosotros. Entonces ya lo que hablamos fue eso. Sí, para concluir, Alex, le quiero decir, hay gente que puede vivir con estas enfermedades. Sí, vive por años. Una pareja que yo le hice una nota aquí en HSH y a ella no le dan ningún problema comentar lo que está pasando. Y admiro tanto porque va todas las semanas al hospital de escuela a recibir unas charlas o a un tratamiento y la mujer, usted no la mira, Reina, así. Sí, normal, o sea, normal, son portadores del virus. Y tiene a su esposo también que es de la misma manera. Entonces, ojalá esto pueda servir, Alex, para que nos cuidemos y tomar recomendaciones. Y habrá personas que nos están viendo que tengan VIH, que quieran contar sus testimonios. Yo creo que sí. Porque es importante orientar a aquellas personas que todavía no han pasado ese proceso de aceptación, de asimilación del problema que hoy están enfrentando. Yo creo que es importante, Reina, este tipo de testimonios. Claro. Nosotros vamos a hacer lo propio en Hable Como Habla para estar pendiente de la salud de este compatriota, ayudar a su familia, pero también queremos ayudarle a ustedes. Que a través de su testimonio usted también reciba. Si usted está en esta situación difícil en estos momentos, también reciba y trate de cambiar el estilo de vida. Porque muchas personas se encierran en el aquí ya morí. Y no es así. Hay testimonios. Aquí Enrique Vázquez ha traído varios reportajes. E incluso hay asociaciones de personas con VIH que viven muchos años. Sí. Y es por eso que... Y tienen una vida normal. Normal. Que ellos trabajan. No normal es un 100% porque hay cuidado. Claro, hay cuidado. Pero si usted lo ve en la calle no se da cuenta. Pero me refiero a que tienen movilidad en sus extremidades, sus pensamientos son fluidos, tienen raciocinio, pueden desarrollar o desempeñarse. Y logran sacar adelante a sus hijos por mucho tiempo. Claro, pueden desarrollar o desempeñarse en sus trabajos o ejercer su profesión u oficio. Tienen una vida aparentemente normal. Y vamos a tratar, yo conozco una mujer que a ella no le da pena hablar del tema. Y hasta le puedo enviar saludos. Perdón, no voy a mencionar el nombre. Y vamos a ver, Alexi, un día ella quiere venir y más bien poder... Y que cuente su experiencia. Porque a mí me la contó. Yo le hice una nota y la dejamos en HSH Matutini. Y fue algo que impactó. Recuerdo que en su momento don Eduardo me dijo muy buena nota la que ha hecho porque teníamos tiempo de no hablar de este tema. Y estas notas también son noticias para HSH. Y por eso las damos a conocer. Marina, escuchemos unas dos, tres llamadas. Porque yo creo que hay personas que es el momento propicio para tocar este tema. Solamente, Quique, díganos usted porque la gente me está preguntando... ¿Dónde dejar las ayudas? ¿Cómo hacer para ayudarlo? ¿Cómo hacer para ayudar a Don Juan Carlos? ¿Puede dar su número a usted, Quique, para que usted regrese si hay ayudas que se le pueda canalizar? Entregar a través de nuestro compañero Enrique Vázquez. ¿Cuál es su número, Quique, para que lo contacten? El 96, 35, 47, 60. Si lo rotulamos, compañeros, ¿de qué edad es el niño de él? Cuatro añitos, mencionaron ellos. Si usted tiene ropa de un niño de cuatro años que le pueda servir a este bebé que ya no tiene a su madre con él, su padre está en una situación difícil, también lo pueden venir a dejar aquí, Quique, y después usted hace el entero. Bueno, nosotros nos encargamos. En HCH nuestro objetivo es servir. Si usted me dice, estoy en la colonia Kennedy, Quique, pero no puedo ir porque estoy trabajando, aquí tengo lo que quiero regalar, nosotros llegamos. HCH dispone de todo. Y es algo que agradezco a Don Eduardo. Primero, que confíe este tipo de casos en mí. Y segundo, que acá nadie reniega por combustible, por vehículo. Aquí el objetivo es servir siempre y es por eso que ayudamos a los que pueden. Síganlo haciendo, Quique, que las bendiciones vienen de Dios. Rapidito, Rina, Colonia o allá en el barrio Chamalecón, San Pedro, Sula, Internacional.